La tecnología se ha convertido ya en un elemento imprescindible para muchos sectores. Hoy en Enred descubrimos la importancia de aplicar soluciones innovadoras para el tratamiento de las aguas. Conocemos los detalles de una compañía con sello sevillano especializada en optimizar, a través de la tecnología, el tratamiento de cualquier tipo de agua dentro de una industria. Llevamos mucho tiempo en el mundo del agua y poco a poco, en todo este tiempo, hemos ido complementando y ampliando nuestro portfolio tecnológico. Yo te diría que prácticamente utilizamos todas las tecnologías que hay a mano y que dispone este sector para el tratamiento de agua. Tan variopintas como tecnologías apropiadas y necesarias para utilizar aguas y llevarlas a un nivel necesario para la industria, como tecnologías que nos depuran las aguas que vierten estas industrias, y también tecnologías que nos permiten reutilizar este agua que han vertido y volverla a usar dentro del proceso industrial. Bueno, si queremos ser competitivos, sobre todo en este sector, la tecnología, la innovación es la clave del éxito. Eficiencia y productividad gracias a la tecnología y a la habilidad para aplicar las soluciones tecnológicas necesarias en cada fase de los procesos productivos. Lo que nos diferencia es que podemos pilotar con mucha seguridad, o sea, no pilotar de cualquier manera, pilotar con mucha seguridad, con mucho conocimiento cualquier problema del agua. Lo esencial es aplicar y saber utilizar las diferentes tecnologías. A nivel de tratamientos de agua, de vertidos de agua, nosotros podemos hacer procesos físico-químicos, adicionamos reactivos químicos que eliminan ciertos contaminantes del agua. Podemos hacer procesos biológicos, utilizamos bacterias para depurar el agua disuelta en el agua, pueden ser aerobias, anaerobias. Utilizamos ósmosis incluso para depurar, las ósmosis son ósmosis inversas, son equipos que, bueno, que gracias a la presión permiten eliminar prácticamente todas las sales y contaminantes del agua. Hacemos uso también de tecnologías de evaporación, que se utilizan en casos de vertidos de mucha, mucha complejidad. Es de vital importancia contar con un gran equipo multidisciplinar y la posibilidad de realizar diseños en 3D. Tenemos diferentes áreas dentro del departamento de producción. Una área es la parte de delineación, que, bueno, no es una delineación al uso porque también hacemos las proyecciones de las plantas. Tenemos programas en 3D, sobre todo ahora que estamos trabajando mucho con temas de contenedores y demás, y proyectamos la planta, toda esa interconexión de tubería, podemos verla de una manera clara. Por otro lado, la programación también juega un papel fundamental. Bueno, pues la programación es muy importante, sobre todo para el tema de la productividad. La programación hace que los procesos sean mucho más sencillos y requieran que menos especialización, ya que todo recae sobre la propia máquina y la programación de la misma. Podemos dar una solución más personalizada, incluso hacer modificaciones desde aquí, desde Sevilla, en cualquier parte del extranjero. Además, cuentan con unas innovadoras plantas piloto, desde las que pilotar las muestras más complicadas. Pues aquí básicamente lo que hacemos es pilotar las muestras difíciles, las que no son capaces, simplemente, verá, en el departamento técnico, no encuentran una solución, entonces pues lo que hacemos es pilotarla y para evaluar todos los parámetros operacionales y analíticos y encontrar la solución adecuada. La utilización de procesos tecnológicos e innovadores es fundamental para posicionarse en el mercado como un referente. Una misma tecnología tiene muchas aplicaciones, muchas aplicaciones, tanto para un agua buena que puede venir de un río y meterla en un proceso industrial, como para un agua sucia que se tiene que depurar para reutilizarse otra vez en el proceso industrial. Pues cómo se utiliza esa tecnología es muy diferente en un caso u otro y eso lo podemos verificar pilotando, 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 pilotando sus comportamientos. Una auténtica demostración de que la mezcla entre talento andaluz, esfuerzo e innovación tecnológica es sinónimo de éxito asegurado.